Un afectuoso saludo. Esta semana el Evangelio nos habla de la multiplicación de los panes en la versión de San Juan. El tema es tan importante que los Evangelios narran en seis oportunidades que Jesús dio de comer a una multitud. Juan y Lucas una vez, pero Marcos y Mateo, cada uno a su modo, hablan de dos multiplicaciones diferentes. Recordemos que Jesús nos está revelando quién es Dios. Quizás aprendimos a experimentar a Dios como si fuese vigilante, controlador o un exigente fiscal con la humanidad. Estas son imágenes equivocadas. El Evangelio esta semana nos muestra una imagen de un Dios que genera alegría, desprendimiento, donde sí, fiesta, generosidad y abundancia. Todo parte de la compasión que Jesús siente por la multitud. Ve que las gentes se encuentran como ovejas sin pastor. Y aunque deseaba estar con sus discípulos en un lugar tranquilo, percibe que la multitud les sigue y cambia de planes. Y entonces comienza a enseñarles largamente. Luego se preocupa por su alimento y coloca a sus discípulos y el reto de darles de comer. Al igual que nos sucedería a nosotros, los discípulos quedaron confundidos ante tal desafío. Sin embargo, de modo sorprendente, Jesús realiza un signo que hace posible que la multitud sea alimentada. Juan no habla en su Evangelio de milagros, sino de signos. En este caso, dice que Jesús hizo un signo con el que todos pudieron saciarse. Es una bella imagen del reino de los cielos. No hay temores, escrúpulos, exclusión, no hay necesidades insatisfechas. Es todo lo contrario. Hay exuberancia, inclusión, esperanza, alegría, sentido de comunidad. Este signo del reino de Dios, Jesús, logra realizarlo a partir del pequeño, generoso y confiado gesto de un joven que está dispuesto a compartir lo que tiene, cinco panes y dos peces. Es poco para esa gigantesca multitud. Sin embargo, confía en Jesús, pone lo que tiene delante de él y es así como comparte lo suyo bajo la bendición y el aliento del Señor, quien a su vez invita a todos a tomar asiento y a formar grupos. Es así como ese gesto de generosidad se multiplica a lo largo y ancho de esa multitud, pudiendo todos alimentarse y aún recoger sobras. Es esto lo que podría lograr la familia humana reunida fraternalmente, dejando de lado toda clase de pugnas, de diferencias y de apegos personales o de grupos para compartir con generosidad lo que se tiene, abriéndose cada uno de corazón para acoger a los demás y aún a todos, en forma organizada y estableciendo nexos entre sí, como lo insinúa este evangelio. Compartir lo que se tiene, sean talentos personales, conocimientos, ideas, bienes o recursos para que todos tengan vida y la tengan en abundancia, es el sueño del reino de Dios para esta tierra. Ese es también el gran reto espiritual que hoy tenemos como humanidad. Tenemos todos los medios técnicos para nutrir la humanidad y evitar que alguien muera de hambre, para atender la amenaza de la pandemia y distribuir las vacunas por todo el mundo para frenar el cambio climático. Sin embargo, el reto más grande no es producir el alimento, la medicina o los medios que necesitamos como humanidad. El reto es espiritual, de romper el cascarón de nuestro propio yo para sentir compasión por el otro como si fuera parte de nuestra propia carne. El reto espiritual es el de ser generosos, el de ganar libertad interior frente a los bienes y a las cosas. Tal reto espiritual se sitúa en los corazones. También nosotros estamos llamados a generar signos del reino como los de Jesús, signos de cuidado y de protección de la vida, signos de bien, de generosidad, de sentido constructivo y sobre todo de espíritu positivo para que todos podamos caminar en conjunto hacia una comunidad que se respeta, que se ama y donde cada ser humano es respetado. Esto solo es posible si somos movidos por el amor de Dios, hecho realidad en el amor a las personas. Una buena semana.